Quiero expresar que me voy a retirar de este panel porque es una decepción para mí que un gobierno que prometió que el cambio era con las mujeres ponga a moderar un panel de este estilo en cabeza de Holman Morris, que es una persona denunciada en muchos espacios por violencias basadas en género y que hoy las víctimas que lo han denunciado no se sienten reparadas. ¿Cuánto poder político vamos a seguir concentrando en personas denunciadas en muchos casos por violencias basadas en género? Obviamente que hay instancias de la justicia y todo lo que ustedes quieran, pero eso es un mensaje en contra de que las mujeres denuncien y yo no puedo compartir un espacio político con una persona así. Como estamos en un foro de salud, la salud mental es importante. Muy importante. Yo he venido siendo... Permítame, pero yo pido respeto, sino también tengo que acudir también a la solidaridad de género y me retiro. Acá no es un tema de que mi compañera esté desequilibrada y yo pido de verdad, ministro y equipo del ministerio, nos hacen una invitación, es para que hablemos de la reforma a la salud porque es un derecho fundamental, que tenemos la responsabilidad, la rama legislativa de aprobar o no aprobar algo que va a cambiar el sistema de todos los colombianos. Pero si el moderador va a hacer referencia directa a mi compañera, pues yo también siento mucho, debatiremos en el Congreso, lo cual están...